hola hola este es el momento que tanto esperaba 50% mira esto son deliciosos uy qué rico a ver cuánto cuesta 10.80 mira este de acá uy qué lindo vamos a ver este de acá cuánto sale mira 7,000 la mitad 3,50 wow qué más, qué más, qué más estas de acá también están buenazos uy a ver 6,49 muy lindo a ver, a ver, a ver uy, se cae y estas botellas qué lindas uy, un regalo bueno, espero que te guste este video de los chocolates Lean a mitad de precio uy, ahora 28 de diciembre no, se acabaron se acabaron, se acabaron y aquí son los últimos 6 euros a 3 adiós 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 estas también son buenas lo bueno que se pueden compartir mucho quedan solamente dos para 15 tan uy y 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 Hola, hola, yo les dije que iba a comprar las ofertas de Año Nuevo, hoy 28 de diciembre, así que aproveché y acá están, mira, qué lindas las botellas con alcohol, así le dicen, acá están las más pequeñitas, son una delicia, los chocolates Linn, una presentación hermosa, duran hasta julio, así que he aprovechado, para los que sepan, o conocen a alguien en Alemania, le pueden encargar, todos salieron a mitad de precio, mira, esto es una maravilla, son los más ricos, ni de Eger, ni de Eger, poco difícil pronunciarlo, pero ahí están, son deliciosos, mira, este de acá, de trufas, wow, praline, este es de nueces, una delicia, así que te muestro las compras que hice, de los chocolates, que obviamente se los voy a regalar para mis hijos, para mis nietos, que lo esperan con muchas ansias. Auf Wiedersehen. Tschüss. Este es el trébol de cuatro hojas, mira, uno, dos, tres, cuatro. La superstición, aquí en Alemania, que te trae suerte, este es el despollinero. ¿Ves? Ahí están las cuatro hojas.